La lluvia se me hace melancolía Cual gotas del amor que ayer tenía Golpeándome la herida del adiós Llevé, añoro la dulzura de tus besos Extraño tus latidos en mi pecho Que en cada brazo hablaban del amor Llevé y llueve La lluvia me transporta aquel pasado Cuando vos sabés estar enamorados Cuando en la vida éramos tú y yo Llueve y llueve Están mojando mi alma los recuerdos Que la lluvia desata sin saberlo Como tampoco supo que te amé Llueve y llueve Aún tengo luz en sol de tu figura Acercándote a mí como la luna Que rompe oscuridad con su pulga Llevé y llueve La lluvia me transporta aquel pasado Cuando vos sabés estar enamorados Cuando en la vida éramos tú y yo Llueve y llueve Están mojando mi alma los recuerdos Que la lluvia desata sin saberlo Como tampoco supo que te amé Llueve y llueve Llueve y llueve Aún tengo luz en sol de tu figura Acercándote a mí como la luna Que rompe oscuridad con su pulga Llueve y llueve Llueve y llueve Llueve y llueve Gracias por ver el video